El gobierno de Sinaloa ha buscado la manera en que su administración beneficie todos los niveles de vida. De los habitantes del estado. En esa preocupación por el bienestar de los sinaloenses, el gobierno del estado creó el programa Come Sano, Come al Cien, con el que se pretende generar una mejora significativa en la nutrición de los ciudadanos más necesitados. Sinaloa es uno de los estados que más alimentos del mar produce, sin embargo, el consumo interno de estos productos es muy bajo. Esto se debe en gran medida al precio que alcanzan los pescados y mariscos. Además de la falta de conocimiento sobre los beneficios de las proteínas acuícolas, llega a Sinaloa el programa Come Sano. Come al Cien del voluntariado de la Secretaría de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, con el cual ciento de colonias serán beneficiadas. Gracias gobernador por su apoyo total arroba kirinuoki y nuestro secretario arroba sergiotorresin por su compromiso pic.twitter.com barra jfgjcls1, ángel, arroba ángel jimenezgar. Februari 18, 2019 El programa Come es Aro, Come al Cien está encabezado por Aurora López de Torres y tiene como objetivo fomentar la cultura del consumo de pescado y otras especias del mar. El proyecto busca atender a familias de escasos recursos, se les darán talleres acerca de cómo preparar dichos alimentos, se les proporcionará toda la información que necesiten, y se les hará entrega de una dotación de filete de pescado. El programa fue creado gracias al apoyo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, ESPIA, en respuesta a las exigencias por parte de Ordaz Coppel para mejorarlas condiciones de vida de los sinaloenses. El programa será aplicado en los 18 municipios del estado y se realizará una sesión semanal. Sergio Torres Félix, titular de la ESPIA, habló de la importancia que tendrá este proyecto y dijo que Sus efectos se verán reflejados en todos los niveles pues la base de este son los pescadores tanto de agua salada como de agua dulce, a través del programa se impulsará la actividad que realizan. Información de puntualizando y, debate, fotografía tomada de la cuenta oficial en Twitter de Kirin Ordaz Coppel, arroba Kirin Oak. Anímate a comentar, queremos saber tu, opinión, comentarios powered by Facebook Comments.